Bienvenidos y vamos a presentar a nuestro siguiente invitado Hola chicos, espero estén súper bien, soy la Chef Daniel Sand de decorando pasteles Hola chicos, espero estén súper bien, soy la Chef Daniel Sand de decorando pasteles Hola chicos, espero estén súper bien, soy la Chef Daniel Sand Gracias al público conocedor, muy bien, pasteleros profesionales que tenemos por aquí el día de hoy Oye, no sé cuál de los tres voltios Recuerda que este video y la suscripción es completamente gratis a YouTube y nos puedes seguir Voy a hacer que me he equivocado Eh, coreano, japonés Ay, no, es que no quise decir Cupcakes es que Cup, cupcakes Porque no sé esa palabra como que es complicada para mí Tardes, es un honor estar de invitado aquí Esto se está calentando un poco Ah, que mejor que venía corriendo el maratón, muy bien Se come en dos bocados el cupcake Más seguro de abrirlo de una manera uniforme Ah, no sé si ¿Cuánto me está ahogando? Síganme el Twitch Síganme el Twitch Síganme el Twitch CalacaTV Ay, no En Instagram también, CalacaTelita Y a todo en minúsculas y con... Oye, Jorge, ¿te lo acabaste ya? Yo ya me lo acabé ¿Qué pasa? Black Sí, ¿verdad? Sí, sí Hay que pedirla por favor O sea, ¿por qué pides? ¿No? ¿O qué? ¡No! Perdón Se me va a caer esto Rihanna es su cabellera de Rapunzel, es especial para este show tu tío ay no, es que... cetones y... es que no sé que tengo que hacer ahí ay no, ya tengo miedo de que se caiga real ¡JORGELIO! ¡JORGELIO! ¡IFANTE! ¡IFANTE! una pregunta muy muy... ¡Bah! ¿Cuándo fue...? ¡Ay! le viene al guiando el punta... ¡JORGELIO! 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 ¿Y si lo volvamos a grabar o qué? ¡JORGELIO! 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 ¡Lo mismo! ¡Pues claro que no es lo mismo! ¡Pues es lo mismo, Rosita! ¡JORGELIO! 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 ¡Y todos allá! ¡Nosotros comiéndonos todas las pancitas! ¡JORGELIO! 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 Muy bueno, creo que entra en nuestra lista de favoritos definitivamente. Unos acetatos que pagué, son acetatos de los pagué y los pegué. Ahí se dice, a ver, ¿y si me caigo? Pues te levantamos. A ver, sigue así. Cristian te quedó bien cacho, a ver, ¿te vas a ver? No. Que suena así, me roja de la espalda. Sí, 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 sí. A ver. Aquí me sentí a ver. ¿Qué? Están extrañados, ya me ando con... No. Ya, por favor. Pues ahora sí vamos a la etapa final que es decorar nuestro web... nuestra... Tengo chantilly en mi país. Espera, ¿por qué? ¿Qué fue eso? Oh, no. ¿Cómo se supone que haga chantilly? No. ¿Cómo se supone que...? Oh, no. ¿Cómo se supone que decore mi pastel si no hay chantilly en mi país? No te preocupes. No te preocupes. Ya pulé en color. No, espera, espérame. Está, no sé. No te preocupes, yo tengo... Jorge, me hubieras dicho que ibas a actuar con sus tapatasutas. Ah, pues... No te preocupes. ¿Qué? ¿Qué? Ahhhh. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Chicos, bien que es noche ¡Nos vemos! ¡Qué buenas cosas! ¡Ya! ¡Segamos horas de discusión! ¡Segamos cortitos! ¡Los vamos a decir todos! Gracias por compartir con nosotros en este 2020 De verdad que significó muchísimo para nosotros De parte de todo el equipo de Corando Papeles Y yo, la chef de Nelsan, les deseamos Que pasen un muy feliz ¡Nos vemos! ¡Segamos!